a ver de mariana esperaban que la escena tuviera la acogida que tuvo impactaron a muchos del público en verdad era la idea era lo ideal claro con varias escenas yo pensé que no iba a ser tan masivo o sea siento que muchas personas por mis redes me escribieron eso se encuentra de verdad y también por la calle a veces dicen como guau que buenas escenas y como muchísimas gracias no pero no pensé que hacer realmente tan tan masivos a tan grande y tantos comentarios buenos hacia nuestro trabajo sobre todo porque la historia también está todo bien pero yo no me esperé tantos comentarios hacia nuestro trabajo en particular yo voy a aprovechar en felicitarte una de las cosas regresando la pregunta anterior difíciles de nuestro trabajo en televisión sobre todo es que trabajamos con mucha premura y trabajamos un ritmo muy fuerte entonces entrar a la rueda es difícil y ha centrado súper bien yo creo que la gente lo ha visto en la serie como se sintieron grabar estas escenas de infarto creo que fue un sub y baja de emociones completamente si habían o sea por mi parte había como emoción porque era como que haya las escenas pero también nerviosismo porque realmente creo que a los tres nos importaba mucho que salieran muy bien estas escenas y poder causar lo que creo que logramos si a todo el público y cuando la carga emocional todo el tiempo pero la verdad es que yo lo disfruté un montón yo también dentro de esa cosa terrible lo disfruté yo creo que una de las cosas más chéveres de nuestro trabajo por lo menos para mí es poder transmitir no tal cual yo creo que si queremos hacer algo de eso estamos bien contentos y gracias 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 linda a ver a ver a ver ismari qué fue lo más difícil de hacer o sentir para interpretar a sus personajes bueno ya lo mencionamos un poco siento yo creo que este sí como recurrir a esa a esa emoción que no sabes de dónde agarrarte de dónde agarrarte no porque pero siempre también nos ayudamos con el compañero siento que esos también son impulsos que te ayudan bastante sí 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 todos tenemos que estar como compenetrados sin lo mismo para para que es como ir a la guerra juntos no claro todos sacando adelante toda esta vaina si uno está más arriba o más abajo sí 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 que sentiste cuando vasco te secuestró no fue bastante fuerte o sea a ver primero grabamos las escenas donde ya estaba ya secuestrada amarrada en el sótano se supone y y era toda la mañana de estar amarrada y llorando todo el tiempo no pero pero sí fue fue fuerte cansa cansa bastante fue en el cuarto al costado en esta misma locación por así decirlo y sí fue fue cansado me acuerdo que grabé un antes y un después estaba todo llorosa con el ritmo del corrido súper cansada como no todo se graba en un mismo día a veces hay que recordar cómo te sentías exactamente en ese momento para que todo pegue bien claro para que hay una continuidad directa claro además que uno todos los días se despierta distinto sí hay estímulos diferentes hay algunos momentos en los que de repente no te da muchas ganas de llorar o claro tienes que saber utilizar ese tipo de cositas para la escena igual sí julie flores x guadalupe se llama eres una gran actriz que haría julie para convencer a sus padres de quedarse mis uy qué fuerte que haría julie bueno yo siento que al inicio los agarraría por lo sentimental no por favor por favor suplicar y así en todo caso eso no funciona siento que diría de repente más para lo profesional no a julie le importa un montón su carrera le importa también todos los vínculos que estaba creando aquí con la familia gonzález con cristóbal este entonces siento que haría todo por quedarse no hay más que nada por sus sueños para no perdonarnos claro por su pregunta yo creo lo mismo que es lo más difícil de ser actor bueno controlar las emociones eso no se te pegue para el día a día totalmente es una de las cosas otras de verdad pues también lo que digamos se sienta en serio sea de verdad esté pasando eso siento que eso es una de las cosas más difíciles cuando uno está estudiando al menos es lo más difícil y creértela tal cual yo diría que también a veces difícil puede ser como estar todo el tiempo concentrado o sea tú ustedes ven la pantalla claro está pero nosotros al momento de grabar tenemos un montón de cámaras técnicos que están moviendo luces que están hablando hay este cable que le soco el otro entonces tiene que ser un montón o sea bien bien concentrado para pensar en tu personaje pensar en las situaciones y pensar en lo que tienes que transmitir y en un montón de cosas constantemente no la carga emocional justo me has hecho acordar porque en las escenas en la pelea que estábamos haciendo nosotros cuando teníamos un festival creo que estábamos en escenas súper tensas que se sintió actuar como una persona que secuestró a alguien por un supuesto amor las escenas fueron fáciles o difíciles para ti o sea qué tan fácil fue ser de loco si no sé yo siento que tengo cada cosa tiene su complejidad también no a mí me gusta hacer un personaje así porque se aleja bastante a mí y eso es rico eso es rico no prefiero mucho más actuar de esto que no sé que galán lo disfruto mucho más y es difícil también porque empiezas a sentir todo de verdad y te empiezas a sentir así no en algún momento obviamente hay que sabes que es ficción pero lo difícil es eso no como meterte en el papel eso es estupendo claro porque además no tienes una referencia cercana para agarrarte no porque en qué pensarías como voy a secuestrar o voy a nunca has pasado por algo así y hay que recurrir así algunas cositas si no sé todos tiene su complejidad y su lado de disfrute no y ahora que lo dices eso es algo que me encanta también y fruto mucho de la actuación no que a veces te metes tanto que cuando estábamos grabando justo las escenas de julie y benjamín cuando él empieza a tener más acercamientos realmente me sentía asustada no era algo que era obviamente ficción y éramos muy consciente de ellos pero dentro de la historia julie realmente estaba pasando por eso o sea era una verdad y es y yo sufría por ella también porque claro porque la veía afectada y ahí hay que trabajar con mucho más cuidado para que se sienta bien no porque somos humanos también sí tal cual y fuiste un gran soporte porque habían detrás de cámaras también donde tenía que tener mucha carga y estar llorando todo el tiempo pero también era un cansancio en constante entonces como teníamos ese cansancio me acuerdo que justo cuando tenías que creo que estrellarme contra la puerta dijeron corte y automáticamente fue como y me caí no me caí llorando y bajito me me abrazó a mi hijo la pregunta franco cuando crees que cristobal empezó a sentir cosas que hoy que muerda que tal pregunta este yo creo que hace tiempo sí sin darse cuenta a un nivel como subconsciente desde que le dije que yo le le pone el padre al final comiencito yo creo que sí pero tan o sea no de frente no ha ido súper gradual claro pero yo creo que es como algo chiquito que fue creciendo un punto donde ya no le podía reprimir ya es esto es cuando pareciste tú claro ahí fue un golpe a lego y agradecerles por el apoyo que nos han dado todos estos días y muchos saludos de lunes a viernes no se lo pierdan nos vemos si vienen cosas fuertes y 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 ¡Gracias!